8.700 millones de pesos fueron asignados para el presupuesto del Colegio Mayor de Bolívar para la vigencia fiscal del año 2019, luego que contara con un rubro de 9.605 millones de pesos. En el Colegio Mayor de Bolívar se hace una disminución del 93% del presupuesto de funcionamiento. ¿Cómo va a subsistir el Colegio Mayor de Bolívar con 100 millones de 1.500 que tenía para la vigencia inmediatamente anterior? Nosotros como Consejo Bremial llevamos 10 años o más de 10 años insistiendo en esto. Desde la oficina de ese trabajo donde también se está analizando el presupuesto, se vislumbra la gravedad de este recorte presupuestal. Realmente a nosotros nos parece inaceptable que se le recorten 811 millones de pesos entre el 2018 al 2019 al Colegio Mayor de Bolívar, porque esta es una institución que tiene más de 800 estudiantes, que en estos momentos su situación en materia de infraestructura educativa es la única institución técnica del distrito y realmente nos parece que no es conveniente que se le recorten los recursos. Además, sabiendo que en el presupuesto del próximo año, que es de 1.8 billones de pesos, se aumentó con recursos propios el gasto de funcionamiento. La institución educativa asegura que es doloroso y preocupante este recorte. No tenemos recursos para inversión y la inversión básicamente se trabaja en varios componentes, infraestructura física, infraestructura tecnológica, programas de permanencia, programas de investigación, formación docente. Digamos que son como las cinco líneas claves en las cuales podemos invertir esos recursos que dejaremos de recibir. La comunidad educativa del Colegio Mayor hace un llamado para que este recorte no se dé y por el contrario los ayuden a solventar las necesidades que padecen.